A pocos días de que se realizara un nuevo coloquio de Don Juan Montalvo en la ciudad de Ambato, en el que se tratara sobre el liberalismo montalvino y su persecución en América Latina, recorrimos su museo, ubicado en pleno centro de la urbe cosmopolita, más conocida como la Ciudad Jardín del Ecuador. La Casa y Mausoleo de Juan Montalvo está ubicado en la ciudad de Ambato. Es uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad y patrimonio del Ecuador, porque aquí nace el más grande escritor latinoamericano del siglo XIX. El museo abre sus puertas en 1998 como institución pública, con el objetivo de difundir y promocionar la vida y obra de Juan Montalvo. En su interior se puede encontrar un mausoleo que se asemeja a un altar griego, donde reposan los restos del ilustre escritor. La Casa de Juan Montalvo, siendo la casa en la que nace, pasó a ser patrimonio del ilustre municipio. Pero antes de ello, Eloy Alfaro, como uno de los admiradores de las obras de Juan Montalvo, Montalvo, al conocer de la muerte, ordenó que la casa se convierta en un colegio en homenaje al escritor. Posteriormente, esa idea no se llevó a cabo, ya que la casa pasó a formar parte del municipio, donde surge la idea que se convierta en una biblioteca de autores nacionales y latinoamericanos. En el año de 1986, el alcalde de la ciudad de Ambato, Galo Vela, da la orden para que la casa se convierta en museo y mausoleo. Algunas de sus obras más importantes que se pueden encontrar al interior de la casa son Geometría Moral y El Buscapié, que fueron escritas en su primer exilio que se realizó en Ipiales, Colombia. También se puede observar la obra célebre, Siete Tratados, por la que Juan Montalvo recibió elogios como el mejor escritor ambateño y ecuatoriano de los tiempos. A estos temas y muchas anécdotas se refiere el director actual, Carlos Miranda, quien en un diálogo para La Noche es Nuestra se refirió al respecto de la siguiente forma. Es importante señalar el famoso encuentro en el puente de Atocha, cuando Mer había salido de sus predios, de su propiedad, a dar un paseo y se encontró con quien venía a votar. Entonces, el punto de encuentro... Frente a frente. Frente a frente fue en el estrecho puente de Atocha, en donde además de intercapiales, interjecciones, humanos como eran, así tenemos que verlos en el sentido de la humanidad, dueños, por tanto, de virtudes, de defectos, todos los seres humanos se liaron a golpes, después de agremizarse con los bastones, es conocido que Juan Neumera indudablemente llegó a la mejor parte de la gresca y se llevó de trofeo el sombrero y el bastón a montar. A la tarde vio a su criado, que antes de darle a montarlo, el sombrero limpio, arrastrado, pero jamás le devolvió el bastón y se le toque algo como una especie de trofeo. Ah, ya. Y ahí se produjo esta expresión. Así es. De yo no... Yo no doy paso a burros. Así es. Ajá. Pero eso dijo ¿quién? Juan Leumera. A Montalvo. Así es. Y Montalvo le dijo... Yo sí. Yo sí. Sí, a ustedes. Bueno, son experiencias, anécdotas, y de estas podríamos hablar muchísimo, ¿no? Actualmente está conformado por sus seis salas, identificadas de la siguiente manera. Iconografía y objetos familiares. Sala familiar. El ambato de antaño. Manuscritos y prendas de vestir. Vida política de Juan Montalvo y personajes de la época. Producción literaria, periodística y la llegada de sus restos mortales a Ambato y, por último, la sala de los destierros. La casa de Montalvo es una imponente construcción que guarda celosamente una buena cantidad de materiales incunable. Manuscritos, documentos, cartas, artículos de diversa índole. Todos son un tesoro invalorable para la ciudad de Ambato. El mausoleo fue diseñado por el arquitecto Jorge Mideros. Como lo observamos en las siguientes imágenes, aquí reposa el cuerpo momificado del escritor ambateño. Se podría enumerar, mencionar muchos pensamientos, muchas ideas alrededor de la figura igreja del escritor ambateño don Juan Montalvo. Pero conocer de cerca la realidad y, sobre todo, internarse en cada una de las áreas, las salas, y entrar a este sitio que se convierte en un sitio sagrado, podríamos decirlo así, pero al mismo tiempo abierto para que la ciudadanía pueda observarlo, también es una premisa. Aquí nosotros podemos observar precisamente al cénebre y el cuerpo momificado de don Juan Montalvo. Este mausoleo, se lo construyó el mausoleo, es un sitio apropiado para ubicar los restos mortales de una persona. Entre otros aspectos, es hablar de la vida del cosmopolita, de sus anécdotas. También es hablar de la frase célebre Mi pluma lo mató, que la dedicó al gobierno tirano de Gabriel García Moreno. Richard Borja Ramos, La noche es nuestra. La noche es nuestra. La noche es nuestra.